dos postes de 20 pies y 28 pies de altura respectivamente se encuentran a 30 pies de distancia se sujetan con cables fijados en un solo punto desde el suelo a los extremos de los postes donde se han de fijar los dos cables para que la cantidad cable a emplear sea mínima épsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas este es el piso vamos a analizar miren que le estoy haciendo un dibujo bonito que tengo yo dos postes uno de 20 metros de 20 pies y otro 28 pies se encuentran separados a 30 pies de distancia el dibujo que yo voy a hacer por favor tengan en consideración esto el dibujo que yo voy a hacer no está a escala ok se va a poner aquí el poste de 20 pies de acuerdo y voy a colocar por acá el poste de 28 pies más o menos más o menos ahí ahí está más o menos bien a ver si esto mide 28 20 28 30 así por ahí está bien esto mira la altura 20 fit vamos la unidad ya sabemos que son pies en este ejemplo entonces mira tengo aquí 20 pies el otro mide 28 y otra y otra condición importante es que la distancia que hay entre los dos postes desde aquí hasta aquí son 30 pies ok aquí donde yo vengo con ustedes a que vean que la interpretación y el razonamiento es la clave del éxito siempre en cualquier ejercicio que de lo que tenga que ver con matemática aplicada si la gente está acostumbrada que le digan cómo se tiene que hacer las cosas y darle una fórmula y cuando tenemos que construirla es donde solemos como que ahora qué pasó acá yo no he hecho nada estoy llevando el enunciado a un gráfico dos postes de 20 pies y 28 pies vamos a pintar el poste citó que pena porque soy muy me gusta el arte mira que va a pintar el poste está ahí está nuestro dos postes con su altura se encuentran a 30 pies de distancia se sujetan con cables fijados en un solo punto desde el suelo a los extremos de los postes donde se han de fijar los dos cables para que la cantidad de cable a emplear sea mínimo entonces es como que mira voy a poner el cable aquí si yo pongo el cable aquí pongo un cable para acá y un cable para acá ejemplo si yo pongo el punto de conexión en la mitad no que pone en la mitad bueno quién sabe puede que sí puede que no qué pasa aquí tengo esto que está aquí y tengo este cable de aquí aquí para unirlos en un solo punto se están dando cuenta que eso es lo que está pasando miren cómo se traduce todo donde se debe fijar mira se sujetan con cables en un solo punto desde el suelo a los extremos de los postes donde tienes que ubicarlo para que la cantidad de cable a emplear sea mínimo entonces en el fondo panitas yo quiero que mires lo siguiente imagínate que este punto que yo estoy moviendo imagínate por favor que este punto que yo estoy moviendo técnicamente a nosotros nos va a dar una distancia del cable completa por qué porque yo voy a tener qué pasa si yo pongo el punto aquí el cable que va a amarrarse sería de aquí aquí mide 20 y el otro mide de aquí aquí que sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que este cateto mide 28 y todo el de abajo mide 30 entonces sería 20 más h la longitud del cable completo pero no puedo colocarlo ahí capaz no me va a dar el punto máximo mínimo entonces se deja genérico ahí donde está el detalle voy a colocar lo genérico aquí mira y el cable que lo voy a poner en gris el cable lo amarrar de aquí arriba ok y de aquí para acá qué es lo que estás buscando tú que la cantidad de cable a emplear sea mínima y que es la cantidad de cable tigre una como te digo una distancia una longitud entonces la cantidad total de cable mira por así la cantidad de cable vamos a llamar los c cables te parece o lc la longitud del cable a que va a ser igual empieza a llamar ponerle nombres a esta vuelta ponle cable uno más cable dos la longitud completa donde se debe fijar los dos cables para que la cantidad de cable completa emplear sea mínimo entonces tú dices bueno la longitud del cable son los dos pedazos y cómo consigo yo esos dos pedazos de cables que tengo que trabajar lo de quién depende bueno loco depende de la posición donde yo lo voy a ubicar si esto por ejemplo mide x si yo defino la posición x la distancia que tengo desde aquí hasta el punto que está acá x el valor mínimo va a ser 0 y el valor máximo que yo puedo ubicar el punto aleja poniendo como referencia este el valor máximo va a ser aquí y sería 30 entonces mira que el valor mínimo para x es serio el valor máximo es 30 entonces va a jugar con esto y empieza a visualizarlo ahora si esto mide x este pedazo tú la tienes hiper clara esto mide 30 menos x loco me explico entonces mira que ahí tengo que técnicamente la longitud del cable que van a ser estas dos hipotenusa dependen de en qué posición yo pongo el cable no te parece brutal entonces como la longitud del cable me depende de esto yo como quiero que la longitud del cable sea mínima necesito encontrar una expresión matemática que me relacione esta distancia que está aquí con esta distancia que está de aquí con la variable del ejercicio que esto es lo que se va a mover y ahí ok ya la tengo clara ya sé por dónde tengo que meter o por dónde tengo que hacerlo quieres aprender matemáticas gratis ingresa ya a epsilon academy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas sube de nivel adquiriendo una suscripción premium incluye 40 sesiones en vivo mensuales asesoría 24 7 por whatsapp simuladores y actividades para practicar y lo mejor sin publicidad ingresa ya a epsilon academy.com y aprende de una manera diferente voy a escribir la ecuación porque el planteamiento y ahí en adelante los dejo a ustedes ok entonces voy a llamar a este pedazo c1 y a este pedazo c2 porque porque me provocó si usted quiere llamarlo xyz póngale xyz si usted quiere llamarlo anacleti yugreski zayda póngale el nombre que quiera ¿quién es c1? c1 c1 en el fondo sería para nosotros la hipotenusa la hipotenusa de este triángulo rectángulo que si este cateto mide 20 esto mide x por ser distancia no me quedo con el valor negativo gracias a la gerencia y sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más 20 al cuadrado que es 400 ¿no? la suma de los cuadrados de los catetos ¿por qué? porque al final la distancia de los cables son los catetos ahí tengo mi primera mi primer valor de c ¿y quién es c2? como decían las mises del mismo modo en sentido contrario usted c2 es la hipotenusa mírala aquí ¿de quién? de este triangulito bello que está aquí que este cateto mide 28 y esto mide 30 menos x ah bueno ven acá entonces esto es la raíz cuadrada de uno de los catetos al cuadrado que sería 30 menos x elevado al cuadrado más el 28 al cuadrado voy a ponerlo aquí en paréntesis mejor 28 elevado al cuadrado y esto a ti te da una característica fundamental papá ¿por qué? porque esta es la esencia del ejercicio la longitud de todo el cable o ct ¿saben qué? cambié de parecer voy a llamar a esto ct que es el cable total tú sabes que el cable total es c1 más c2 ¿sabes o no sabes eso? está claro ¿por qué? porque yo voy a agarrar venir la distancia de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí nunca te has lanzado una tirolina tú tienes un poste una cuestión un amarre una vaina ahí está ahora ¿qué voy a hacer? el cable total es esto más esto ¿y qué me está quedando? ese es el propósito del éxito en un ejercicio de optimización conseguir la expresión matemática que depende de lo que en el ejercicio varía si esto es c1 lo pongo acá y si esto es c2 lo pongo acá y sería la suma de c1 más c2 cuidado aquí me suman esos dos valores ¿no? ahí se suman esas dos raíces porque ahí el problema no estaría en cálculo sino en cómo trabajamos aritmética nosotros ahí está ¿aquí qué tenemos? pana ven acá aquí está la ecuación que es tu f de x es tu f de x la longitud total del cable la puedes llamar f de x y la puedes graficar y todo tú puedes agarrar la graficadora y meter esto pon f de x igual a esto y ve la gráfica para que tú veas y x lo que te dije ahorita x pertenece al intervalo cerrado desde 0 hasta 30 ¿por qué? loco porque si este es el valor de x lo mínimo que puede medir x aquí es 0 que esté en este punto y lo máximo que tú puedes poner el punto de anclaje es aquí y por eso para esa referencia x máximo va a valer 30 entonces este es tu dominio en tu función es el dominio esta función está aquí por eso aquí no me importa no que si x vale menos 10 no porque son distancias ahora que te invito yo a ti esta es tu función tú quieres que sea una cantidad mínima de cable deriva esto aquí tienes esta derivada tienes esta derivada aquí la verdad te voy a ser sincero yo preferiría derivarlo así como están para que va a calcular 28 al cuadrado si cuando yo quiera derivar esto me queda la misma expresión en el denominador y arriba por regla de la cadena la derivada de 28 al cuadrado se va más te lo voy a montar voy a montar así un momentico para que ¿quién es la derivada del cable? la derivada del primero por regla de la cadena esto técnicamente sería esto técnicamente sería dos veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más 400 ¿si? arriba abajo en el denominador x al cuadrado menos 400 y arriba técnicamente tendría la derivada interna ¿quién es la derivada interna? 2x y mira que el 2 con el 2 se simplifican y me quedaría la derivada del término de la izquierda así x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 400 y la otra función cuando la derivas como esto es una suma pues sumamos acá voy a ponerlo aquí abajo mejor ¿sería quién? aquí abajito el 2 que multiplica la raíz cuadrada de esa cosa 30 menos x al cuadrado más 28 todavía no me interesaría desarrollar esto ni siquiera cuando lo necesite sí 28 al cuadrado y a esto arriba por la derivada interna por regla de la cadena pilas aquí la derivada de esto es 0 pero aquí tienes 2 veces 2 veces ey sorry 2 veces el 30 menos x por menos 1 ¿ok? porque tienes la derivada todavía de 30 menos x que es menos 1 entonces aquí básicamente es colocar menos 2 que multiplica 30 menos x estoy derivando yo aquí en esta transmisión la verdad me disculpan pero yo estoy asumiendo que ya la gente sabe derivar en esta transmisión tenemos videos ya de derivada donde explicamos la cosa de derivada pero yo estoy asumiendo que ya es ya se sabe derivar a fondo entonces este 2 y se sabe también álgebra ¿ok? este 2 con este 2 se cancelan este negativo con este más que está aquí me puede quedar sin problema aquí afuera como menos esto y mira que al tener aquí esta derivada ya tú puedes igualar esto a 0 y trabajar y despejar y eres feliz saca tu cuenta haces todo el trabajo aquí viene pura álgebra el valor que hace que esta primera derivada sea 0 es ese valor candidato que está entre 0 y 30 obviamente es ese valor candidato que hace que tengamos el cable mínimo posible pero con la segunda derivada es que tú compruebas que sea mínimo ¿por qué? porque al momento de ser un mínimo mira esto al momento de ser un mínimo si yo tengo una función así en el punto más bajo ¿ok? en el punto más bajo tengo el lo que se conoce como el mínimo y por ser concava hacia arriba la segunda derivada es mayor que 0 cuando tengo un mínimo conclusión si yo saco la segunda derivada y evalúo ese valor de x que conseguí como mínimo y ese número lo sustituyo en la segunda derivada y me da positivo era un mínimo si me da negativo es un máximo entonces ahí ya le saqué el análisis de ahí para adelante dele play es de razonar de interpretar ¿ok? entonces vean cómo se pueden establecer análisis se pueden establecer las ecuaciones cuál es nuestro patrón que necesitamos implementar que ahí está la clave muchachos ahí literal está la clave espero que haya quedado claro Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas ¿qué es lo que hay que hacer?